En el Salón de Honor del Congreso Nacional, y ante sus orgullosos padres y familiares, 64 egresados de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso, sede Casa Central, recibieron el título que los distingue como nuevos profesionales de la disciplina. Este año, la ceremonia tuvo un cariz especial, ya que los titulados fueron los primeros médicos cirujanos en Chile en suscribir el nuevo juramento hipocrático, luego que éste fuera reformado por la Asociación Médica Mundial. Como miembro de la Asociación Médica, prometo solemnemente dedicar mi vida al servicio de la humanidad, velar ante todo por la salud y el bienestar de mi paciente, respetar la autonomía y la dignidad de mi paciente. El texto actualiza las promesas establecidas en 1948 en Ginebra, que sentaron las bases de la versión moderna de este milenario juramento, al introducir dos conceptos clave, el de la autonomía del paciente y el autocuidado del propio médico. Las autoridades presentes en la ceremonia, encabezadas por el decano de la Facultad de Medicina, Antonio Orellana, y el director de la Escuela, Rodrigo Vergara, destacaron este hito. El nuevo juramento fue tomado a los titulados por el presidente del capítulo regional del Colegio Médico, Juan Eurolo. Al igual que en años anteriores, durante la ceremonia se premió a los estudiantes que obtuvieron las mejores notas de la promoción y en los internados de cirugía, medicina, pediatría, obstetricia y ginecología. Asimismo, los nuevos profesionales pertenecientes a la promoción 2017 de la Escuela de Medicina UV recibieron una serie de distinciones entregadas por diversas organizaciones vinculadas al ámbito médico y de la salud. Gracias.